¿Qué pasa con los candidatos de Gastón Castañeto? Estamos hablando de Sol Marcos, aunque su celular dice otra cosa, y allí está Hipólito Yrigoyen. ¿Es Sol Marcos o Gustavo? Así que quedamos en charla con ustedes. Bueno, es una gran satisfacción tenerlos en nuestro programa, que a la postre es perteneciente a la Agrupación Nacional Populismo K, obviamente. Así que arrancamos con ustedes a ver Sol, mientras no está Gastón. Arrancamos con vos y después seguimos con Hipólito y esperando que se sume Gastón. Bueno, explícanos cuántas listas... No se escucha Sol, arregla el micrófono. No se escucha. Bueno, arranco Sol, hasta que Sol se escucha. No se escucha. Bueno, tratá de ver si podés solucionarlo Sol. Contanos Hipólito, cuántas listas hay en La Plata. Estamos hablando de Unión por la Patria. Y estamos hablando de que hay varias listas. Bueno, contanos. Sí. En realidad, te voy a ser sincero, vamos a nombrar las listas, pero bueno, eso es de público conocimiento. Nos gustaría o me gustaría en principio hablar mucho más de nosotros que del resto de los competidores dentro del Frente. Pero bueno, nada, para hacerlo muy sintético, hasta ahora se presentaron cinco listas. Y esas son las que van a competir dentro de lo que es el espacio de Unión por la Patria. La lista que nosotros, en la cual participamos, en la cual encabeza, como vos bien decías, Gastón Castañeto, es una lista que está conformada por gente joven, en su gran mayoría. Si bien es una lista variopinda, porque bueno, tenemos gente de muchísimas agrupaciones y organizaciones que se han sumado para hacerla lo más amplia posible, tiene un condimento común que es un grupo de jóvenes de hombres y mujeres que están con muchísimas ganas de cambiar la realidad de la ciudad. Muchos de nosotros venimos militando hace muchísimo tiempo y por ahí no hemos tenido la posibilidad de poder representar a nuestra propia ciudad, ¿no? Por ahí, inclusive algunos de nosotros somos más conocidos en otros lugares, afuera, que en nuestro propio territorio. Bueno, Polito, te recuerdo que este programa sale por una radio de Cava y se transmite a todo el país. Por lo tanto, la ciudad es La Plata y mucha gente no sabe que hay cinco listas en La Plata. No, sí, ahora hacemos el listado. Ya sé que es una radio que se escucha en toda la provincia de Buenos Aires o en muchas partes, pero bueno, en principio lo que yo quería poner en valores es la... ¿Me escuchan? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. De Celo, me conecté, ahí está. Te dejo, Sula, así no acaparo. Y bueno, nada, estábamos hablando de cuáles son... De las cinco listas. De las cinco listas y cuáles son algunas de las cosas que nos unieron, nos aglutinaron en esta nueva respuesta para la gente de la ciudad, cuáles son las cosas que queremos cambiar. Y bueno, estamos a la espera de nuestro candidato. El candidato intendente. No, pero bueno, en realidad nosotros somos un grupo que viene caminando hace rato, somos varios, obviamente, en este esquema que se fue planteando, que cada vez está más unido y más fuerte que nunca, y eso nos parece fundamental. Somos varios compañeros y compañeras que estamos militando hace mucho, hace tiempo, con los mismos ideales y las mismas convicciones, ¿no? Y todo el tiempo sentimos y tenemos esa fuerte convicción de que necesitamos cambiar la realidad de los vecinos y las vecinas de la ciudad de La Plata, y creemos fuertemente que lo podemos hacer con toda la experiencia que va teniendo cada uno, por eso se escuchan las voces de todos, y eso nos parece totalmente primordial y fundamental de todas las compañeras y compañeras. Si ustedes ven la lista, van a ver que estamos integrados por muchas organizaciones también. Obviamente a la cabeza Gastón, que es un gran compañero, con mucha generosidad, y eso hace que todos... Ahí se escuchó. ¿Se conectó? Sí. ¡Oh, Dios! Le contamos a la gente que no es de La Plata, que en La Plata hay 24 concejales, se renueva por mitades, es decir, se fijan dos. Ninguna fuerza puede sacar los 12 concejales, pero de acuerdo a la mayor cantidad de votos puede sacar 4, 5, 7, 9 concejales. Entonces, para que el público sepa, tanto Sol como Hipólito son candidatos a concejales, titulares, y bueno, y ahora se hace con Gastón, que es el candidato a intendente de la lista. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches, comandante. Disculpe. No, está bien, está bien. Habrás tenido mucho movimiento hoy, se supone. Yo pensé que se iba a llegar un poco después de la lista, que los iba a esperar y no fue así. ¿Cómo andás? Bueno. Se escucha entre cortado. Dijimos, tenemos algún problemita de audio con Gastón, ¿eh? Sí. Se escucha entre cortado, Gastón. Se escucha entre cortado. Eso porque estaba... Bueno, Gastón, contanos cómo se armó la lista, contanos qué agrupaciones participan, contanos la composición etaria más o menos, la de la participación de las mujeres, y bueno, más allá de que hay muchos que serán antiguos y hay otros que son nuevos, como, por ejemplo, nosotros en ese grupo, pero la idea es que estén cada vez más gente. Así que, viejos, no tan viejos y nuevos, bienvenidos todos. Sí, por supuesto. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, ahora me escucha. Ahí va. No me gusta verme la cara de tan cerca, pero bueno, vamos a sacrificar. Mira, nosotros usamos un concepto que es más bien que creemos ser la representatividad de quienes somos emergentes en la política, más allá de la edad que tengamos cada uno o cada una, somos compañeros y compañeras que atravesamos todos los estadios. Acá ningún compañero ni ninguna compañera de esta lista arrancó a hacer política desde un cargo. Somos compañeros que militamos todos los ámbitos, militamos la calle, le pusimos el cuerpo a los subcomandos, a las fiscalizaciones, a poner la cara con el vecino, la vecina, el compañero y el compañero, y la compañera más allá del resultado electoral, más allá del momento de las elecciones. Somos compañeros y compañeras que no le corremos el cuerpo a los problemas y que después de muchos años de quitar, entendemos que también corresponde, ya que no lo estamos pudiendo conseguir por otros medios, poder a ese esfuerzo y ese compromiso militante agregarle más herramientas. Porque el otro día lo charlábamos por ahí con ejemplos simples. Nosotros podemos, cada vez que se inundan algunos puntos de nuestra ciudad, ir con la compañerada, con las palas, con la carretilla, con las bolsas, pero es un laburo de una jornada entera que con una retroexcavadora lo resolvemos en media hora. Y podríamos tener a un caudal enorme de militancia usando esa capacidad de pensamiento y de acción para abocarnos a tareas no tan mecánicas. Lo mismo pasa, creo que como militantes políticos, con el tema de la olla. Nosotros siempre vamos a bancar la olla para la familia que no puede comer. Pero quienes pudimos tener la grandeza, la suerte, la oportunidad de haber convivido con la década ganada de Néstor y Cristina, sentíamos un orgullo enorme de que esos comedores pasaban a ser establecimientos donde se dictaban fines, en algunos casos llegaron a ser jardines comunitarios, espacios donde se hacen talleres. Y sentimos que en los últimos 8 o 10 años, 8 años, 7 años mejor dicho, todo eso empezó a retroceder. Y hoy nuevamente la militancia sigue poniendo el cuerpo, pero eso es un recurso muy finito. Entonces, nuestro desafío fue ese que vos decías, tener una lista muy representativa, llena de compañeros y compañeras que le ponemos este título al compañero que siempre estuvo en todas las batallas y hoy se anima, en tiempos muy difíciles para la política, a poner la cara. Con una posición muy simple. Como siempre la pusimos, para nosotros no es complicado seguir poniéndola. Y por ahí para otros, que no lo sostienen muy a menudo, son tiempos difíciles para hacer política. Hay mucha crítica, hay muchos errores que viene cometiendo la política. Nosotros los entendemos, los asumimos, los queremos cambiar. Y por eso estamos muy orgullosos de la lista que pudimos conformar y sin dudas creemos que estamos en muy buenas condiciones para sacar un muy buen resultado en estos pasos. Yo cuando lo analizo en términos personales, creo que puedo tener buenas cualidades y también creo que hay otros compañeros y compañeras que pueden tener mejores cualidades que las mías. Pero sí lo que estoy seguro es que es algo que nos va a caracterizar, porque conozco a la gran mayoría de los referentes y conductores y a los militantes de cada uno de estos espacios, es que no vamos a hacer una campaña individualista o personalizada. Que vamos a hacer una campaña donde todos vamos a salir a conquistar el voto. La verdad que si hay algo feo, haciendo referencia al cierre de listas, es tener que poner en un orden a compañeros y compañeras que, te insisto, la última compañera consejera escolar, tiene un montón de cualidades que son mejores que las mías. Es solamente una obligación de armar la lista. Nosotros tenemos que dar ese salto de la política que verdaderamente, como nos enseñó el general, la organización vence al tiempo, poner por encima lo que enseñó Néstor y Cristina, que la patria es el otro, y salir a ser todos protagonistas de esta transformación. Así que, con todas las expectativas, porque no dudo que tenemos 30 candidatos y candidatas que están en esta misma sintonía, estamos con muchas esperanzas para este tiempo que viene. Cuando arrancan con la campaña, y en tu caso, como precandidato a intendente, hay ya planteada, hay una, digamos, una visión de lo que se puede transformar en la ciudad de La Plata, y esto, el tema de cómo arrancan, estaría bueno que vayan pasándose ustedes mismos los tres, que es un orgullo, por otra parte, tener a tres representantes de la política en nuestro programa como precandidatos, es fantástico. Bien, yo por mi parte tiro el disparador, si quieren. Mañana, en principio, se hacen las últimas reuniones, donde nos van a comunicar la consolidación de la lista, claramente estamos tranquilos, digo, el requisito obligatorio es presentar 200 avales, nosotros presentamos casi 4.000, así que entendemos que va a ser pura y exclusivamente un trámite, un orgullo también poder iniciar el proceso electoral con 4.000 acompañamientos, que también son 4.000 votos. En la última interna del Frente, en el 2019, creo que la quinta lista sacó algo así como 5.000 o 6.000 votos, así que me parece una gran base, y bueno, ahora tenemos que tomar esta semana, de acá el jueves, para que entre todas y todos diagramar la campaña que tenemos por delante. Acá, insisto, digo, tiene una dificultad más grande trabajar de manera colectiva, sin duda, lo tenemos que poner todos de acuerdo, pero cuando entre todos nos ponemos de acuerdo no nos para nadie. Y cuando somos jefes y empleados, la verdad que cuando uno es empleado de algo y no le puede poner el corazón, lo único que quiere es cumplir un horario e irse a la casa. Entonces nosotros vamos a tomar esta semana, es la idea, para poder consolidar bien la estrategia, cerrarla en conjunto y a partir del fin de semana ya iniciar con lo que es la campaña más formal, con la presentación seguramente la semana que viene de la lista, y bueno, ponernos a trabajar con lo que todos sabemos que demanda una campaña. A ver, y por eso... Cuento que para los que no son de la plata, después de 24 años, 16 períodos con intendentes peronistas, hace 8 años que gobierna junto por el cambio a través de un intendente que se llama Julio Barro. La idea es recuperar la ciudad para el peronismo. Primero, tienen que pasar las PASO que son el 13 de agosto y después las generales son el 22 de octubre. Nosotros lo sabemos, muchos oyentes por ahí no. ¿Una sola cosa? ¿Una sola cosa? ¿Una sola cosa? Es pensar la ciudad desde los barrios. Gastón se ha encargado de explicar y contar y decir esto, pero para la gente que está afuera y la gente que por ahí no ha tenido la suerte y el orgullo de venir a nuestra ciudad, que es una ciudad muy linda, una ciudad que tiene absolutamente de todo, una ciudad repleta de universidades, repleta de comercios, repleta de buena gente porque es el segundo distrito con más gente de la provincia de Buenos Aires después de la Batanza. Hay muchísimas cosas que nosotros necesitamos poner en valor de nuestra ciudad. Lo que pasa es que nuestra ciudad se la ha ido olvidando, se la ha ido abandonando y bueno, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de poner en valor eso, no solo en palabras sino en hechos. Y lo de decir y hablar de los barrios es porque cada uno de los que está en la lista ha recorrido y ha caminado los barrios, hemos estado con los vecinos, hemos estado con las vecinas. Muchos de los que estamos acá estuvimos dos años durante pandemia recorriendo cuando nadie salía, cuando nadie ponía la cara. Entonces, yo creo sinceramente de corazón que más allá del resultado, hemos logrado juntar un grupo, un equipo de gente que tiene el compromiso absoluto para trabajar con los más humildes, con los sectores más empobrecidos, que justamente también el intendente de nuestra ciudad se ha encargado de marginar a los barrios por no darle ningún tipo de recurso. Tenemos hace ocho años un intendente que solamente piensa en el casco de la ciudad y la ciudad de La Plata es muchísimo, pero muchísimo más grande que el casco de la ciudad. Entonces, me parece que es muy importante poner en valor y explicarle a cada platense, a cada persona que vive en la ciudad de La Plata, que nosotros de nuestra lista estamos pensando en la ciudad en todo su conjunto, desde el lugar más recóndito, más lejano de la ciudad de La Plata, que más difícil es de llegar porque no tenés calle, porque no tenés agua, porque en muchos lugares no tenés acceso, porque está muy abandonada la ciudad. Bueno, nosotros queremos poner en valor eso y le dejo la palabra a Sol, así mi compañera también puede hablar y puede explayarse. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre estábamos hablando ahí en conjunto y decíamos que es la hora de los barrios. Y así es lo que piensa y lo que pensamos todos, lo que integramos las lintas y en representación de todos y del resto de los compañeros, ¿no? Y todos los dirigentes que también, digo, hay una lista, pero atrás de esa lista hay un montón de compañeros que tienen el mismo compromiso. Por eso vamos a ir vecino por vecino, puerta por puerta, para contar todas nuestras propuestas, lógicamente, como recién lo decía el compañero, si bien hace ocho años que a la ciudad la gobierna cambiemos, siempre le ha gobernado el peronismo, ¿sí? Así que vamos a ir a buscar el voto que necesitamos y por eso, desde ustedes, que si bien nos escuchan todas las provincias, le pedimos a todos los vecinos de la ciudad de La Plata, que el 13 de agosto nos acompañe, porque realmente en esta lista hay gente totalmente comprometida, ¿sí? Comprometida en cuanto a lo social, en cuanto a la educación, en cuanto a las niñeces. Así que, bueno, más o menos ahí voy redondeando para poder darle la palabra a Gastón y que pueda seguir avanzando. Gastón, una sola cosa, déjame agregar. Es importante también, no nos amontonábamos, no nos juntamos porque estábamos desesperados para estar en un lugar, porque queríamos figurar. Conozco a todos los compañeros y compañeras. La verdad que nos une las ganas de tratar de cambiar la ciudad, las ganas de llegar al vecino. No podés construir vos una lista sentado desde un sillón y todos los que estamos acá tenemos territorio, todos hemos recorrido toda la ciudad, la conocemos porque vivimos, porque trabajamos en ella y me parece que eso es fundamentalmente lo que la gente tiene que entender. Hablando mal y pronto, no estamos nosotros, no hacemos política por los cargos, no estamos nosotros por una lista. Yo me mandero en que, ojalá Dios quiera, podamos generar la transformación de la patria para eso hacemos política. Pero bueno, nada, desde la ciudad la idea es cambiarle la vida a la gente y que la gente pueda vivir un poco mejor. Yo me pregunto simplemente una cosa. ¿Cuántos años tenés por Gastón? Yo tengo 34 años. Bueno, no. Un intendente con esa edad, ¿no? Sí, sí, sí. El turco fue intendente con 31, 32 años. Así que está bueno para plantearlo en tiempos como los de ahora, porque a veces, viste, los discursos son medio ambiguos donde plantean una posibilidad de cierta inexperiencia y la verdad que yo creo mucho en esto, creo mucho en el trabajo en equipo y no creo para nada en que la juventud... Mirá, mi viejo fue arquero en el Lobo, jugó al fútbol toda la vida y siempre me enseñó lo mismo. Y por eso a veces cuestiono ciertos exitismos, ciertas unas basadas solamente en los resultados y no en los procesos. Los mejores equipos se hacen con jugadores con experiencia y también con los pibes, con la voluntad de lo nuevo, pero con la experiencia del que ha recorrido y caminado la cancha durante toda la vida. Entonces, acá lo que no queremos es esos simplismos de que... Nosotros no venimos a improvisar, no venimos a probar suerte. Si no la verdad, lo hubiésemos hecho en otro momento. Hoy creemos que se reúnen diversas circunstancias que nos obligan a nosotros también a afrontar este desafío. Y lo escucho Hipólito y cada vez estoy más convencido de que tenemos una gran lista porque con esas ganas la tenemos que salir a militar. La gente está cansada, por lo menos la impresión que tengo yo, la gente está cansada de las promesas y quiere ver al vecino de siempre, al que vio que la luchaba en la que sea, que fue a acompañar al vecino que tuvo un accidente, que peleó para que cambien el foco de luz, que peleó para que pongan un lomo de burro, que a veces peleamos por ahí por cosas que no eran las mejores pero que eran las soluciones que encontramos. Bueno, hoy queremos un Estado con las herramientas que permita dar transformaciones de fondo, con los más viejos, con los más chicos, con todos los que tengan ganas de hacer una política distinta. Y si después hay algún problema, yo personalmente, si el día de mañana soy intendente, no tengo problema, dono mi sueldo, lo que haga falta para demostrar que la política que viene es otra cosa, nosotros lo vamos a hacer. Porque la verdad que, en términos muy, muy personales y referidos a lo que puede ser un poco el autoestima o qué nos lleva desde lo personal a hacer un gran esfuerzo para que esto pase, es porque somos peronistas, porque somos kirchneristas y nuestro orgullo de ser peronistas y kirchneristas durante los 10 años de la década ganada era ver cómo se transformaba la realidad de cada uno y cada una de las argentinas. De ver cómo crecía el bolsillo, cómo crecía la casa, cómo podías cambiar un auto, cómo podías acceder a una tele, cómo podías acceder a tener más dignidad. Y a nosotros los peronistas y los kirchneristas lo que nos mueve para lo que viene es poder volver a demostrar que la movilidad social ascendente que tanto promovió el peronismo y el kirchnerismo pueden volver a ser una realidad. Hoy, desde nuestro rincón, desde la ciudad de La Plata, pero que podamos volver a contagiar esas energías de militar por una patria mejor. Bueno, Gastón, me gustaría que... Albert, ¿qué propuestas tenés para las mujeres jóvenes y no tan jóvenes de reivindicaciones que todavía le faltan conseguir a las mujeres? ¿Qué podrías decir acerca de...? Compañero, perdón Sol, perdón que te corte, pero mirá, te digo algo más. Por más que Sol sea mujer, pensar que ella se encarga de muchísimos problemas de seguridad. Así que Sol es una compañera que atravesó ya muchos caminos específicos de la lucha que tienen las mujeres y está afrontando desafíos que muchos hombres nos animaron a ponerle... No, me gusta mencionar eso de la compañera. Yo no descarto eso y seguramente que tiene muchas capacidades y habilidades, pero me interesaba saber eso. Sí, totalmente. A ver, no solo yo, digo todos. Todos en esta construcción estamos buscando nuevamente esos desafíos, implementar obviamente políticas públicas que reivindiquen todo el tiempo la lucha nuestra, la lucha de las mujeres. Eso desde ya. Y nuevamente en esa mesa, esta semana, plantearemos todas las propuestas que tenemos. A ver, no solo yo, sino mis compañeras que integran la lista y los compañeros que también tienen mucha experiencia, porque la tienen y acá escuchamos las voces de todos y eso es para nosotros súper importante. Así que también ahí saldremos a plantear toda esa plataforma, como la plataforma de seguridad, de educación y todo lo que creemos nosotros que tenemos que dar la pelea para que los vecinos y las vecinas estén realmente bien. Me parece fundamental escuchar eso. Escuchar, digo, algunos estamos en distintas funciones del Estado provincial y siempre me pareció fundamental poder escuchar a las personas. Muchas veces uno llega a un lugar y sabés que el municipio está totalmente ausente y sos la cara y la gente te habla de determinadas cosas como pueden ser luminarias y un montón de cuestiones, digo, poda de árboles que sabemos que son responsabilidad de un municipio que en este momento, digo, está ausente y lógicamente la gente con que la escuches, muchas veces la gente no sabe quién lo hace, si el municipio, si la provincia, si la nación, pero realmente uno tiene que poner la cara, hay que dar la cara e intentar solucionar esas cosas y resolverlas. Y si algo se trata este equipo es que cuando pone la cara trata totalmente de resolver las cuestiones y de ayudar a coordinar todas las acciones, no solo con todo el desafío que tenemos las mujeres, sino digo con todas las demás temáticas, porque creemos fuertemente en que tenemos que implementar políticas públicas para sacar adelante la ciudad de la plata. Bueno, chicos, no, no, termina el programa y se queda para un saludo porque se va a cortar intempestivamente y no queremos que pase eso. Bueno, Gastón, Sol y Hipólito, Gastón, Gastañeto, Sol, Marcos, Hipólito y Rigoyen, y bueno, les agradecemos muchísimo haber estado y bueno, digan algo sobre el final, que ya estamos en los últimos segundos. Por favor. Gastón. Agradecerles el espacio, pedirle disculpas nuevamente por la entrada tarde, decirles que, insisto, es un orgullo enorme poder compartir lista con tan grandes compañeros y compañeras y que no duden que si nos acompañan vamos a estar más que a la altura de las circunstancias y vamos a poder cumplir todos los sueños que como militantes y vecinos de la ciudad anhelamos. Gracias. Sol. Bueno, eso, que el 13 de agosto a los vecinos y las vecinas de La Plata nos acompañen en esta interna con propuestas nuevas, con caras nuevas, que la realidad es que vamos a llevar soluciones al municipio de La Plata a todos los habitantes de acá. Así que les pedimos eso, que nos acompañen y que vamos a estar pendientes de lo que necesite la ciudad de La Plata. Hipólito. El viejo al logan, mejor que decir es hacer, y para eso estamos nosotros. Vamos a caminar cada una de las calles de la ciudad de La Plata y vamos a ir a hablar con cada uno de los vecinos para que sepan que vamos a estar al lado de ellos para construir una ciudad mejor para todos y todas. Gracias, Gastón, por la confianza, gracias a todo el equipo. Es un orgullo caminar junto a ustedes. Hoy a las ocho y pico de la mañana, Gastón, me decía de juntarnos para empezar a organizar y ese es el compañero que tenemos, Gastón Castañeto, hablando con cada uno de los compañeros que tiene a su lado. Gracias, Gastón, por la confianza y gracias por el empuje. Castañeto, Intendente. Gracias.